Por favor, mi tío, mi tío, mi tío, el de la cuchara Ocho años estuve aguantando, sufriendo en silencio ¡Ocho años! Gracias a la fe, los tiempos de Dios son perfectos La fe, la fe, pero ¿cómo aguarda? ¿Qué era la chica? Te encuentro el mito lucho así ¡No! ¡Encuentro el motor! ¡Así está el puto! ¡Adiós! ¡Sé a huevo! ¿Qué te pareció la película de mi hermano Jefferson Fassan? Me voy con mi capucha ¿Al cine? A ver la película No, mira, a ver si hay... No, seguro ahorita voy a salir ¿Sabes que Chiclayo te consume? Si no, pregunta era a Tony No, habla bien ¿Habla bien? ¿Habla de acá, Pe? Acá, este sitio... ¿Te consume? Este sitio pena Acá, un momento, mi fe se estaba... ¡Acharoncilio!